La maestría en medicina social, la maestría en medicina familiar, perdón, la maestría en medicina social, es profesor de la maestría en terapia familiar, es miembro de la Comisión de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, es investigador en el Programa de Estudios de Género del PUEG de la UNAM, coordinador del Programa de la Terapia Familiar Sistémica en Presencia de Género, profesor universitario investigador en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y bueno, hoy nos dedica parte de su tiempo para compartir con nosotros esta charla. Pues bienvenido y muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, básicamente les voy a hablar de lo que es la masculinidad y estas consecuencias psicológicas. La semana pasada había tenido la oportunidad de compartir un poco la contraparte que tiene que ver con las consecuencias hacia las mujeres, pero en este caso vamos a hablar de las masculinidades, porque precisamente hablar de género es hablar de la relación entre hombres y mujeres, y precisamente que el jueves pasado, bueno, olvidé el día, pero estamos en el marco internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, entonces tiene que ver todo este tipo de temas para entender y preguntarnos por qué estos fenómenos de la violencia, sobre todo la violencia familiar, la violencia sexual y la violencia física. Entonces, bueno, para empezar tendríamos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad, es decir, qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de masculinidad, si tiene que ver solamente con hablar de hombres o de un solo tipo de hombre. Entonces, estamos hablando de una identidad, pero no solamente eso, sino que los medios de comunicación nos han vendido o nos han dado representaciones, porque cuando hablamos de identidad, estamos hablando de un imaginario al cual tenemos que llegar a convertirnos. Estoy hablando del desarrollo también psicológico, del desarrollo moral de niños y niñas. Entonces, vamos a ver, no sé quién ha visto este comercial, nefasto, por cierto, donde aparece precisamente este fulano, como en esta presencia de lo que es lo masculino, pero después se ve contrastado con estas otras presencias. Es decir, tienes tú una identidad que no coincide con estas. Es decir, vemos que nos traen el imaginario nuevamente de virilidad, de masculinidad, machismo, porque además, ¿qué estamos viendo? A un zapata, a un neandertal y a un espartano. Nos están dando valores, básicamente. A mí, para lo que es, yo trabajo en la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, el CONAVIM, y estamos encargados de emitir recomendaciones para las alertas de género. En este caso, yo reviso medios de comunicación del Estado de Puebla. Entonces, para trabajar precisamente esto de la violencia, tenemos que entender que los medios de comunicación influyen en nuestra forma de comportarnos. Sin embargo, me gustaría analizarlo con mayor precisión, ¿verdad? Y vemos nuevamente estas imágenes. Estamos viendo ahora aquí los valores. ¿Qué es activo y está en medio? ¿Qué es deportista, oceánico y demás? O sea, cómo nos venden en estos productos una serie de valores. Cómo están codificados una serie de comportamientos que tenemos que ajustarnos. Para, precisamente, llegar a esto que en medios de comunicación han empezado a difundir. Para que podamos entender un poquito qué se entiende por cultura patriarcal. O esta palabra que Teresita de Barbieri ha trabajado bastante para preguntarse si es prudente hablar de una cultura patriarcal. O sea, para que entendamos qué es esta palabreja de lo patriarcal. Que tiene que ver con una serie de ideas, de valores de que el hombre es superior a las mujeres, que no llora, que la poesía es para maricones, el color rosa es para las niñas, los hombres somos rudos y valientes, no somos débiles. Básicamente se reproduce un poquito lo que vemos acá. Sin embargo, vamos a preguntarnos nuevamente cómo es que nace esta identidad o cómo es que influye en los hombres esta identidad. Entonces vamos a tomar en cuenta lo que nos dice Marta Lama sobre lo que es la identidad. Para comprender qué es lo que nos lleva a los sujetos a pensar, sentir y comportarse de determinada manera, es necesario comprender que la sociedad existe no solamente en forma de estructuras sociales, sino también existe en las mentes y en los inconscientes de las personas. Todos aquí tenemos algo que se llama subjetividad. Algo que no puede ser medido, pero sí se puede representar en actos, en comportamientos, incluso en la manera en la que nos vestimos. Todo eso tiene que ver con nuestra subjetividad. Entonces, Estela Serret escribió un texto muy interesante, yo se lo recomiendo, ella es académica de la UAMAS Caposalco, donde nos dice que para saber esto de género en una medida más profunda, con mayor análisis sociológico, tenemos que entenderlo en tres niveles. Algo de lo simbólico, lo imaginario y lo que es lo subjetivo. Y se preguntaban qué es, ahorita se los aclaro. El género simbólico tiene que ver con estos códigos culturales. Si ustedes van a un edificio que no conocen y necesitan usar el baño, al primer referente que utilizan para saber a cuál les corresponde, es lo simbólico. ¿Verdad? Pese a que la mayoría de las mujeres hoy en día ya no usan falda, ya aparece el simbolito con falda, pero aún así es un indicador de que es propio de las mujeres. El género imaginario es lo que se construye en las sociedades. Por ejemplo, en el seguro social. ¿Ustedes saben quiénes son las y los que utilizan más el servicio del seguro social? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres, pero ¿por qué? Se cuidan más, pero ¿por qué aprenden más las mujeres a cuidarse que los hombres? Va por ahí, porque tienen que cuidar a los otros, pero principalmente porque la forma en la que socialmente no se educan tiene que ver con la virilidad. Y la virilidad está muy alejada de la debilidad, de tener contacto con aquello que nos duele, con el dolor. Y muchas de las enfermedades generan un malestar reproducido en el dolor, en el cuerpo. Y luego vamos a ver que en el imaginario ya subjetivo es lo que las personas entienden. Porque aquí yo puedo ver cuerpos tras vestidos de hombres o tras vestidos de mujeres, porque a final de cuentas nunca sabemos qué tan mujer o qué tan hombre son los asistentes y las asistentes de aquí. Cada una y cada uno de ustedes se cuenta una historia acerca de qué es lo masculino en ustedes o qué es lo femenino. Entonces, el género, vamos a partir de algo básico, para entenderlo con mayor profundidad, el género simbólico. Para entender esto, la cultura ha hecho, y qué mejor los matemáticos, aquí presentes los y las matemáticas, de entender que los símbolos para configurar significados es una cadena que se va sumando entre un símbolo y otro para terminar en una conclusión. ¿Verdad? ¿Como cuáles? Ya les había dicho, lo que nos identifica como hombres, como mujeres, en los espacios públicos, lo que nos dicen que es propio de los hombres, de las mujeres, pero todo esto es una codificación. Esto no es la realidad. Entonces, es una serie de símbolos que están entrelazados, están herméticamente unidos. Y uno de los primeros en analizar este tipo de casos, porque si ustedes se preguntaban o afirmaban que la categoría de género era algo que las feministas rabiosas habían hecho en contra de los hombres, la verdad es que no. Se sabe muy poco de eso. Quien trabajó primero el tema de género fueron los médicos psicólogos, hay una especialidad que se llama psicología médica, perdón, y este hombre se llama John Money, él trabajó en la clínica de Baltimore con niños intersexuales. ¿Ustedes saben qué es la intersexualidad? ¿No? ¿Quién dice si yo sé? Si no, yo se los explico. La intersexualidad es un síndrome que impide la definición clara de los genitales. Es decir, el médico lo que hace es revisar el cuerpo de la criatura y si le cuelga algo dice que es niño, si no le cuelga nada dice que es niña. Porque a final de cuentas no creo que alguien aquí tenga su carta cromosómica y me pueda afirmar que de verdad tiene estos genes. Entonces, en inglés, género y sexo era lo mismo. Sin embargo, cuando educaban a estos niños que tenían una poca claridad, poca definición en sus genitales, al pasar a la adolescencia, descubrían que básicamente aquello que habías tú educado como niña realmente era un niño. Y veían en todo caso que no había ese efecto de lo natural de que si tú naces con testículos, tu comportamiento va a ser de hombre. Porque ese es el pensamiento tradicional. Donde si tú naces con genitales internos, naturalmente vas a saber qué es ser una mujer. Entonces, John Monny empieza a trabajar con estos niños intersexuales y hubieron casos muy interesantes en esta clínica, sobre todo en experimentos con niños gemelos, donde precisamente nacían los dos con genitales externos y en la forma de la socialización por algún accidente, como por ejemplo esto ocurría con familias judías, en las cuales al momento de que el rabí hacía la circuncisión, gracias, pues hubieron casos donde mutilaban a los niños. Y luego estas mujeres, totalmente escandalizadas por la atrocidad que había ocurrido con sus criaturas, iban con el rabí y le preguntaban, bueno, ¿qué podemos hacer? Y el rabí, bueno, pues lo único que decía, bueno, ¿cuál es el peor de todos los males? ¿Tener un hombre medio hombre? ¿O mejor una mujer que no puede parir y no puede concebir? Entonces, así eran las tomas de decisiones que se hacían en esos momentos, en los años 50. ¿Qué pasaba en los años 50? Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las políticas a nivel de lo familiar bombardeaban a las personas. Ya no querían que las mujeres siguieran el espacio laboral, sino querían que se incorporaran. Entonces, aquí a estos niños, a uno se le había educado como mujer y al otro como niño. ¿Verdad? Entonces es ahí cuando la psicología, en los años 50, por deformación profesional, me toca hablar de psicólogos, veíamos cómo el conductismo era una de las primeras prácticas dentro de la psicología llamada científica que podía afirmar, sobre todo este hombre John Watson, que decía, ustedes me pueden traer a cualquier niño y haré de él un vagabundo o haré un empresario o un ejecutivo. Porque están pensando que si la cultura se resuelve con una serie de ordenamientos, mandatos, si tú educas muy bien a este cuerpo, a esta criatura, va a llegar a ser un hombre o va a llegar a ser una mujer, diría John Money. Después, John Watson dijo que era indispensable incluso eliminar la figura de las mujeres en el espacio de lo familiar. Imagínense la atrocidad que decía este hombre. Escribió un libro que se llama Walden 2 y en este libro lo que decía era que si tú educabas conductualmente, es decir, mediante estos símbolos, estos códigos, perfectamente a tus ciudadanos, tú podrías decir, bueno, que las mujeres solamente se dedican a parir y los hombres que se dediquen a poner las reglas y a dirigir la sociedad. Entonces, la figura de la familia y las políticas dirigidas a ella podrían eliminarse porque la sociedad directamente estaría produciendo y reproduciendo cuerpos de hombres y de mujeres para funciones muy específicas. Imagínense este pensamiento, lo peligroso que puede ser. donde precisamente estos hombres decían que podían hacer de lo que quisieran con los recién nacidos. O sea, asumen John Money, Albert Watson, John Watson y Skinner. Entonces, esta era su forma de explicar el aprendizaje mediante un estímulo que viene siendo este código, este símbolo, se daba una respuesta y la reforzabas o la castigabas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo aprendimos lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres? Mediante este tipo de enseñanza. ¿Quiénes aquí ya tienen hijos? ¿Y cómo los educan? ¿Cómo se puede? Y en ese cómo se puede tiene que ver con la identificación de qué quieren que se haga y qué quieren que no hagan sus hijos. Pero principalmente veo mujeres que atienden esas prácticas. los hombres tenemos que entrar a ese espacio. Entonces, este hombre, Bourdieu, nos dice que hay estructuras sociales que imprimen en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros inconscientes una interiorización de la exterioridad. En cristiano significa que aprendemos que va marcando nuestro cuerpo las enseñanzas acerca de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Esta codificación simbólica. No es de que es que desde chiquito ya quería luego jugar con los carritos. Desde chiquita ya quería inmediatamente mi hija jugar con las muñecas. Claro que no. Porque desde antes incluso a ver quiénes han ido a un baby shower y que han buscado un regalo y no se pueden escapar del rosa y del azul. Creo que tienes que pedir en Estados Unidos que te traigan un verde. Entonces hubo una investigadora que es ella quien incorpora a los estudios de género la categoría de género. Se llama Gail Rubin. Pueden consultar su texto que se llama El tráfico de mujeres notas sobre la economía política del sexo. Estos hombres John Money, John Watson y Skinner lo que trabajaban era una idea de cómo educar y cómo imprimir en los cuerpos la educación entre hombres y mujeres pero de una manera en que el mismo gobierno pudiera controlarlos. Pero estaba pensando simplemente en hombres no en mujeres. Gail Rubin en este texto lo que nos dice es que a nivel incluso de lo familiar se instituyen pactos. Las mujeres significan ahora sí en un código social una moneda de cambio. Ustedes piensen nuevamente en el caso al menos yo lo pongo mucho como ejemplo en el caso de la Casa Blanca donde juega mucho en estos pactos de poder la figura de esta mujer que la denominamos siempre la gaviota y que la echan a ella como la responsable del hogar que hubiese pasado que un hombre fuera el responsable del hogar. Ahí está la codificación simbólica e identitaria de un juego político. Entonces básicamente es ella quien incorpora esta palabra de género a los estudios precisamente sociológicos de los hombres y las mujeres porque antes ya existía pero nunca resaltaban la situación política ¿verdad? Entonces para ver cómo actúa la educación ahora sí del sexismo mediante el conductismo hubieron unas compañeras de la Universidad Iberoamericana que estudiaron precisamente caricaturas de los deportes de los años 60 y estaban viendo cómo se criticaba a las mujeres al momento que entraban en el espacio de los deportes pero yo lo quiero utilizar como un ejemplo de cómo estamos condicionados ¿verdad? Porque esto son símbolos es una pareja simbólica identificamos qué es lo femenino en tanto que sabemos que un cuerpo femenino simbólicamente podemos identificar que tiene pecho al menos no tiene testículos tiene cabello largo entonces es un símbolo acá nos dice es un estímulo es un código simbólico que nos dice es un cuerpo femenino es otro símbolo que lo identificamos como el cuerpo masculino pero aparte nos da otro mensaje una respuesta de excitación porque la está observando y que genera necesariamente un pensamiento erótico porque aquí la está viendo ¿no? en paños menores y ahí da el significado es un aprendizaje de la objetivación y de la sexualización de los cuerpos de las mujeres vámonos a otro ejemplo identificamos nuevamente otro símbolo de cómo debe ser el cuerpo femenino ¿no? lo que le llaman la cadera de avispa ¿verdad? que es lo que nos está diciendo ¿a quién le vas? ¿a las mexicanas o a las italianas? a todas todas ¿no? el estímulo no es un cuerpo femenino es otro símbolo y que nos da como mensaje una respuesta necesaria de excitación y un significado entonces si uno lo está viendo continuamente y estás viviendo esto ¿cómo es la educación de los hombres en este caso? ¿cómo aprenden a tratar a las mujeres como objetos sexuales? ¿no? es un aprendizaje de la objetivación y es conductismo básico nuevamente otro símbolo el estímulo del cuerpo femenino el significado ¿no? ahorita va a venir un aprendizaje de la objetivación pero aquí ¿qué está diciendo? o sea ¿qué nos está mostrando la imagen de esta caricatura? hay un señalamiento de un deber ¿dónde debe de estar la mujer? desnuda o en los camerinos ¿verdad? no se puede ver muy bien la imagen pero estamos viendo cómo hay una objetivación este es el significado aquí en la parte como más aplicada ahora ustedes vean más anuncios y me van a espero me puedan contradecir pero incluso aquí hay un aprendizaje de la heterosexualidad de la misoginia y de la heterosexualidad como deseos únicos y posibles en aquel cuerpo que vamos a denominar como lo masculino entonces vemos cómo en lo simbólico nacemos en la diferencia crecemos en la desigualdad y es reforzado por todos los medios sociales posibles la familia los padres directos directos la familia extensa los profesores y demás comunidad ajá ahí es cuando interiorizamos ¿verdad? entonces ahí vamos a conocer algo que Burdie trabaja demasiado y es la violencia simbólica ¿no? que este fenómeno es como las personas dominadas aceptan en contra de sus propios intereses los esquemas y valores de quienes las dominan ajá como por ejemplo cabría preguntar si a ustedes están totalmente de acuerdo de cómo se les educó como mujeres y luego como madres porque luego viene la abuelita y dice es que así no estás educando bien a mi nieto ¿verdad? o los hombres que no nos involucramos en las actividades de crianza y de cuidado entonces vamos a otro espacio si se dan cuenta ya salimos un poquito de lo que es la codificación simbólica ahora vamos a entender un poquito más qué es un imaginario social entonces nuevamente Albert Bandura es otro psicólogo americano hizo un experimento muy interesante donde proyectaba una secuencia a niños y niñas sobre una persona que golpeaba un payaso se le llama el payaso bobo y esa imagen era repetida continuamente durante tres cuatro minutos después ¿qué fue lo que hizo? pasó a niños y a niñas les puso esa imagen y luego pasaron a otra habitación donde tenían el mismo payaso entonces ¿cuál fue la respuesta o cuál fue la sorpresa en esta observación? es de que los niños y las niñas habían aprendido en ese momento habían aprendido cómo debían tratar a ese objeto entonces hay una combinación entre el aprendizaje simbólico a una interiorización que me dice cómo debo de actuar ante cierta circunstancia ahora imagínense aquí era una situación totalmente experimental donde ponían a este objeto ahora imagínense los adolescentes que empiezan a crecer con un sexismo exacerbado cómo van a tratar a sus compañeras esto es a lo que va esta es la integración de esas investigaciones y es un aprendizaje que le vamos a llamar mediatizado por eso los medios de comunicación juegan un papel importante en la educación de hombres y de mujeres entonces no sé quién conozca a este señor se llama Jean Piaget que él trabajó con niños principalmente y de forma interesante trabaja con niños o dice que trabaja con niños y realmente trabajó con sus hijas entonces en este masculino como el genéricamente humano y empezó a establecer como una idea del aprendizaje cuando hablamos de todos estos estudios de género tenemos que entender cómo son estas teorías también del desarrollo humano cómo aprenden niños y niñas a comportarse entonces veía que había unas ciertas etapas desde el inicio de la vida desde los 2 a 0 años que era una etapa sensorial y motriz la cual van aprendiendo no sé quién tenga sobrinos sobrinas hermanos pequeños o que recuerden esas etapas donde todo lo empiezan a manosear por eso es cuando empiezan a caminar es lo más peligroso porque ya quieren meter el tenedor en el enchufe en el contacto empiezan a tocar porque está en una etapa de aprendizaje y aquí lo que nos dice Piaget es que en esta etapa del desarrollo no conocen las reglas de lo que es lo bueno y lo que es lo malo ahí no hay un entendimiento de esas reglas sociales en una etapa más adelante que es lo preoperacional los niños aprenden a configurar algunas pequeñas reglas aprenden a que le conviene más pedir perdón que pedir permiso con la mamá o con el papá los identifican bastante bien después hacen operaciones más concretas más elaboradas donde empiezan a desarrollar una moral o una autonomía y una cooperación es decir empiezan a entender que entre pares entre niños se puede jugar mejor que con niñas y viene como toda esta burla de que no los niños no se juntan con las niñas y demás hay una interiorización de esas reglas y además agréguenle vamos a ir sumando agréguenle los medios de comunicación los programas que ven los niños y las niñas que nos están diciendo cómo son los niños cómo son las niñas cómo deben de tratarse entre ellos luego y es un caso muy interesante apenas me enteré que este hombre que fue el alumno de Jean Piaget de su tesis doctoral él escribe sobre nuevamente el desarrollo moral en niños no así en niñas este hombre que escribió sobre el desarrollo moral terminó suicidándose tiempo después entonces pero bueno eso ya era chisme dato curioso donde él suma otro tipo de habilidades que van aprendiendo los niños principalmente un razonamiento moral preconvencional esto qué quiere decir que los niños en este condicionamiento cultural y cómo van interiorizando todos estos códigos estos símbolos van aprendiendo a quién le conviene más con quién conviene más pedir perdón y con quién conviene menos pedir permiso por eso son tan mañosos y mañosas ajá y aprenden dos cosas diferenciadas lo que es la simpatía y lo que es la empatía es decir la simpatía es de que ay el chavito tiró algo ay mira qué chistoso pero ay mira qué carita puso ay no no hay que castigarle entonces saben qué es lo que tienen que hacer para evitar un castigo ajá y las niñas no aprenden más bien de forma diferente a cuidarte los demás incluso el banco mundial emitió un ordenamiento a nivel de las naciones unidas a que todos los países firmantes deberían de preocuparse de educar a las niñas por lo menos nivel primaria porque le saldría más barato al estado saber que las niñas de sus naciones pueden atender a enfermos a nivel de lo familiar ajá entonces son problemas que nos vamos enfrentando después llega esta mujer se llama Carol Gilligan que fue alumna del fallecido este que les presenté ¿no? Colbert y ella se preguntó bueno ¿opera de la misma manera la educación en niños y que en niñas? porque Piaget dice en general niños pareciendo que incluye a las niñas y descubre que no es así que las educamos de forma diferente y que las niñas precisamente en el problema de las relaciones de violencia aprenden a tempranas edades primero cuidar de sí mismas acuérdense como de esas reglas de mira que bonita te ves ve a peinarte y ponte bonita ponte esa faldita o sea todas esas reglas que tienen que ver con el cuidado personal primero muy diferente con niños ¿verdad? de que pueden enlodarse pueden tirar al primo le pueden pegar operan otro tipo de reglas después el cuidado hacia los demás este ordenamiento de me voy te encargo ahí a tu hermanito o de estas familias grandes que eran nueve hermanos el primero cuidaba a los otros cuartos a los otros cuatro y el quinto cuidaba a los últimos dos ¿verdad? que tenía que ver con estas fases de los cuidados y que principalmente tenía que ver con las mujeres y luego para terminar tenía que haber un cuidado de uno mismo y cuidado de los demás ¿cómo se integraban ese tipo de educación? luego llega esta psicóloga que se llama Joan Frost e hizo una investigación muy interesante donde quería preguntar se preguntaba sobre en la educación de los niños al menos allá de Londres y expuestos a los videojuegos porque es una investigación del 2009 se preguntaba qué tanto la exposición a la violencia hace que los hombres o los futuros hombres se desensibilicen hacia la violencia hacia el dolor ajeno entonces ¿qué es lo que hizo? en psicología la forma en la que trabajamos estos experimentos tiene que ver con conformación de grupos humanos por ejemplo se escogieron primero una población de 20 niños adolescentes 10 iban a estar jugando juegos de fútbol otros 10 iban a estar jugando juegos de guerra como por ejemplo Medal of Honor o sea todo lo que tuviera que implicar el uso de armas cortopunzantes o armas de fuego después de eso iban a ser expuestos a una serie de videos que manifestaban imágenes de violencia poco después de eso iban a ser medidos la frecuencia cardíaca para saber si hay una unas diferencias en la frecuencia cardíaca en la exposición de la imagen o fuera de ella que fue lo que encontró que precisamente cuando los niños jugaban juegos de violencia y luego eran expuestos a imágenes de noticieros donde proyectaban situaciones sociales como confrontaciones con la policía asesinatos y demás la frecuencia cardíaca no tenía un gran cambio veían como los videojuegos eran un instrumento de sensibilización sistemática a la exposición a la violencia a diferencia con los niños que estaban jugando fútbol en el cual cuáles son las competencias y habilidades que aprenden en el fútbol a la colaboración y la competencia entonces cuando observaban estas escenas de violencia veían que así había un cambio en su frecuencia cardíaca bueno si no era suficiente este tipo de información hicieron que estos niños pasaran con un entrevistador que iba a probar que tanto tenían esta capacidad de empatía con su entrevistador que iba a hacer el entrevistado con cada uno de los niños se iba a presentar amablemente iba a invitar que se sentara a un escritorio después de eso intencionalmente iba a tirar un florero iba a tirar algo que estaba en el escritorio e iba a esperar la respuesta de apoyo y colaboración por parte del niño veían que los niños que habían sido expuestos a la violencia y que su frecuencia cardíaca no había sido no había manifestado un cambio eran los que menos manifestaban un deseo por apoyar a el entrevistador entonces aquí veían se conjuntaban todas estas teorías desde lo simbólico a lo imaginario hasta lo subjetivo la pregunta era ¿por qué no ayudaste al entrevistador? no me dio la gana porque no siente una empatía por la otra persona entonces vemos que esa es una consecuencia de la educación que tiene esta denominación sexista y machista para que entendamos que estos dos conceptos estas dos palabras tienen una implicación cultural más amplia y que está subsumida en la cultura luego me topo con esta revista ustedes dirán ay Fausto es que trae revistas de los años 50 esta revista se publicó hace unos seis meses llama la guía de los solteros vivimos en una ciudad en la que el 75% de los jóvenes son solteros hablando en masculino así que te damos las claves para que evadas el aburrimiento una cosa así decía entonces aquí tenemos los mandatos de género ah por fin lo lograste pillín hablando en masculino a quien va dirigido ya sea que te hayas atrevido a traspasar la temible frontera del viaducto entrando a las fauces de esa convención de cómics o lanzando a un ostentoso crucero para solteros y has conseguido una cita y ahora entonces como nos van pregonando las citas inolvidables verdad el callejón del beso pero en esteroides volar en globo es para los débiles nuevamente es re bonito tener una foto en globo aerostático sobre Teotihuacán pero la verdad es que eso puede tenerlo cualquiera entonces aquí hay una serie de valores que va a que valores y simbolización de un deber ser entonces estamos aprendiendo cuando hablamos de género hay dos dos cosas muy importantes no solamente es entender lo que la cultura nos da de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres sino que nos da un deber ser ajá con los hombres y con las mujeres si yo soy hombre tengo un deber ser con otros hombres es decir que yo no puedo saludar al compañero de beso sería muy extraño porque culturalmente eso no es lo propio de los hombres si la compañera se besa con otra compañera como saludo si se puede aceptar porque es algo propio de las mujeres ajá entonces ahí cuando interiorizamos lo que está en el exterior vemos estos comerciales de axe donde la mujer no es o sea no es humano es un animal ajá la posibilidad de tener relaciones sexuales a diestra y siniestra y no sé quién logró ver este comercial que se llamaba graduación de la academia axe donde el chico o sea no se le aplaudía el haber terminado una carrera se le aplaudía el que al final de la fiesta de graduación se acostara con una chica que ni siquiera aparece con nombre ni siquiera es valorada en la como se llama en la fotografía y es interesante porque es cuestión de pensar cuál es el perfil que tienen los feminicidas aquellos que son protegidos en el espacio de lo familiar y que son hijos de políticos y que defienden y aplauden este tipo de comportamientos porque además no hay freno si eres hijo de político realmente tienes muchas libertades ahí pero ahí viene otra vez otra pregunta ¿de dónde viene el imaginario del hombre soltero? ya me salí de las fases del desarrollo moral infantil y ahora ya me estoy yendo a la parte de la adolescencia adolescencia y adultez ¿de dónde viene si alguna vez se han preguntado eso? ¿quiénes ya viven acá solos o solas? pero vive solo una de las expresiones al menos que me dicen es que ya vas a ir a la vida ya vas a tener vida de soltero ¿qué chingado significa eso? Beatriz Preciado bueno ahora Paul Preciado escribió un libro que se los recomiendo que se llama Pornotopía arquitectura y sexualidad en la Playboy durante la guerra fría donde esa es una de las preguntas que se hacía ¿de dónde nace esta idea de que hay un beneficio a los hombres que se asumen como solteros? ¿qué significa ser soltero? que no tiene un compromiso que no está casado que tiene disposición económica y que tiene un espacio donde vivir en el cual hacer lo que se le plazca entonces esta idea nace de los años 50 en 1953 cuando se exhibe la primera revista de Playboy por parte de su autor o de su creador Hugh Hellner que ustedes recordarán sobre todo mujeres en 1947 es cuando se libera de la farmacéutica las píldoras anticonceptivas fue un gran paso para el movimiento feminista de los años 40 y 50 para decir es que ya hay una libertad ya puedo decidir sobre mi propio cuerpo pero que creen Hugh Hellner se le ocurre la gran idea de la Playboy donde dice que bueno que ya la mujer ya no se embaraza porque hay más posibilidades de que los hombres usen el cuerpo de la mujer para satisfacer sus deseos y sobre todo ante una política conservadora de los años 50 donde lo único que el único comportamiento aceptado para los hombres era salir de cacería o sea nos han llegado esas imágenes no sé si pueden recordar alguna de las películas donde las reuniones entre los hombres era más bien salir a cazar sobre todo en Estados Unidos y los que vivían en las provincias entonces Hugh Hellner se le ocurre y dice que ventaja que las mujeres ya no se embaracen porque así pueden gozar de la sexualidad sin tener un compromiso vemos aquí aquí en México que tenemos nuestro libro vaquero que en entrevista precisamente con Rodolfo Pérez el Pegaso que es el dibujante él afirmaba eso no afecta el comportamiento de los hombres es un pasatiempo claro cuando vemos que la sexualidad está implicada con la prostitución la violencia entre pares la violación y el secuestro ¿verdad? pero uno podría decir pero Fausto uno tiene que diferenciar entre la fantasía y la realidad bueno que si fuese tan fácil entonces ¿por qué tenemos cifras tan altas de feminicidio? ¿verdad? entonces vemos que necesitamos políticas de comunicación que sean más firmes como observatorios de género en medios de comunicación para que vayan prohibiendo cada vez más este tipo de educación entonces ya no estamos adentrando en el género subjetivo en la persona concreta ajá porque estábamos viendo el amplio el panorama más grande entre los códigos que nos emite la cultura incluso los países para regular nuestro comportamiento cómo socialmente entre pares lo vamos aprendiendo y ahora en el individuo concreto y aquí viene otra pregunta ¿el amor romántico y el uso del condón es diferente en mujeres y en hombres? ¿qué piensan? si es diferente ¿por qué será diferente? ¿en qué será diferente? básicamente el amor romántico que dejó de ser una expresión del movimiento de literatura ajá que es un movimiento alemán para pasar a la parte gringa de esta parte de los corazoncitos los chocolates las rosas y demás el amor romántico tiene que ver con una serie de reglas en la relación al menos principalmente heterosexual en la parte de intercambios en la parte incluso del cortejo ajá nunca des el sí tan rápido no tengas el sí tan flojo ajá dicen luego resulta que en una investigación que se hizo en la facultad de psicología donde precisamente se encuestó a población universitaria sobre el uso del condón y creencias del amor romántico veían que nuestra población universitaria conformada entre hombres y mujeres al menos de la facultad de psicología decían que primero que nada las mujeres decían que no usaban el condón porque estaban totalmente seguras que era la pareja de toda la vida ajá que era el amor de su vida y los hombres afirmaban usar el condón porque afirmaban que no iba a ser su única pareja y mejor prevenir y que creen tiempo después Onucida hace esta encuesta del día internacional del uso del condón que es el 13 de febrero donde proyecta una estadística entre hombres y mujeres ahí nos segregaron los datos no sé por qué donde dicen que el mexicano promedio al año tiene 365 relaciones sexuales o sea una vez por día según la encuesta donde de esas 365 veces que tuvieron relaciones sexuales solamente en 6 ocasiones usaron el condón entonces por un lado nos dicen una cosa y por otro otra vamos a ver la esperanza de vida la esperanza de vida desde 1960 hasta 2010 claro que ha crecido aunque en México ha crecido muy poco porque vemos como que en los 60 las mujeres morían a los 59 años y los hombres a los 55 si bien la esperanza de vida ha subido no podríamos estar tan seguros la muerte la causa de muertes en México por parte de los hombres vemos que el cuarto lugar está en accidentes pero ahorita les quisiera ampliar esta situación primero enfermedades del corazón enfermedades isquémicas del corazón tiene que ver con la exposición al estrés continuo tiene que ver nuevamente con las jornadas de trabajo jornadas de trabajo más allá de 12 a 13 a 14 horas sin periodos de descanso también una mala paga entonces podemos ver que las enfermedades de corazón tenían que ver con exacerbaciones de jornadas rudas de trabajo donde de forma curiosa para los hombres en ciertos espacios tienen unas competencias necesarias y suficientes diferentes al de las mujeres pero aquí se triplica porque al menos por los hombres se les paga se les paga menos pero se les paga al que las mujeres que están expuestas a triples jornadas de trabajo en accidentes porque ustedes podrían decir bueno la epidemiología lo que trabaja son enfermedades es decir un agente biológico ¿cómo es que entran los accidentes? ¿que a poco hay un trastorno o algo así? pues sí igual y es un trastorno de personalidad llamado masculinidad hegemónica donde en accidentes yo corro mayor riesgo al conducir de ser asesinado por otro conductor en un accidente yo como hombre por agresiones aquí vamos a llamarle violencia en el espacio público claro que tiene que ver con un tema de género la parte de los asaltos y la violencia que vivimos fuera de la universidad incluso por eso hay un análisis muy interesante acérquense al CEICH que están investigando las zonas seguras de la UNAM y cuáles son las más conflictivas la mortalidad por homicidios en México vemos que ha ido creciendo y que hay que recordar los periodos presidenciales para que nos quede más claro qué es lo que estaba ocurriendo en el país y con estas identidades masculinas ¿cómo es posible que en Tlaxcala a diferencia de Ciudad Juárez los adolescentes tienen como modelo aspiracional ser padrote a diferencia de en Ciudad Juárez de ser sicario cómo los modelos aspiracionales laborales se van configurando con ideas de sometimiento y de violencia en suicidio los hombres son quienes se suicidan más y las mujeres lo intentan más ¿por qué será eso? ¿por qué los hombres se suicidan más? bueno porque básicamente son quienes menos anuncian sus emociones y tienen mayor acceso a armas de fuego ahorita voy a pasarles una estadística y esto fue de un reportaje pero nuevamente la reproducción es una revista actual creo que desde hace tres meses donde dice ¿importa el tamaño de las pistolas en Latinoamérica? sí, importa y la más grande es del jefe nuevamente ahí está la codificación cultural simbólica vemos que en el distrito federal en registro de armas hay tres mil setenta y seis licencias particulares pero ojo las que están registradas nos falta saber aquellas que están pues de una forma ilícita vemos que después le sigue en Nuevo León y hasta el último el Estado de México bueno con sus pequeños con sus pequeñas cifras participantes sin embargo estamos viviendo o estamos viendo cómo los hombres tenemos mayor acceso a armas de fuego una educación en la cual se me impide mostrar mis emociones y también se me impide manifestar algún dolor corporal por lo tanto se generan espacios de salud segregados totalmente dirigidos más bien para las mujeres como Prevenims y Preveniste que están totalmente destinados o se ve como si estuvieran totalmente destinados hacia las mujeres porque los hombres ante esta cultura de la violencia y sometimiento no se acercan a precisamente a los espacios de salud y esto fue de una tarea yo lo que hago en mi materia de metodología de la investigación con mis alumnos de psicología les dejo precisamente que hagan autorregistros que es un autorregistro que se vayan monitoreando a nivel emocional y conductual que vayan observando en qué momento se manifiesta la violencia y esto es de un alumno que se denomina como hombre y dice que los estados en los que él ha detectado cuando utiliza la violencia es cuando él dice pongo en su lugar a otro u otra persona es decir que en esta cuestión cultural en este mandato de a ver no no cómo es que te habló de esa manera ponlo en su lugar él lo identifica que en ese mandato manifiesta mayor este mayor violencia cuando dice que se defiende cuando se defiende es menos cuando considera que se está defendiendo tiene que ver más bien con someter a otro por convivir o sea denigrar a una mujer un hombre por apariencia o orientación sexual ahí dice que él no lo utiliza cuando está malhumorado cuando está triste o cuando está nervioso qué curioso que cuando está nervioso es cuando más manifiesta el uso de la violencia como un ejercicio como un recurso para dar a conocer sus necesidades no sé cómo voy de tiempo o ya me lo comí todo sí bueno ya estaba terminando básicamente cuando trabajamos estudios de género estamos haciendo más bien referencia al feminismo que este feminismo es un movimiento político donde incluye a hombres y a mujeres y esto es una campaña que se hizo en Estados Unidos y dice necesito el feminismo porque no quiero ser el hombre que la sociedad me diga que sea sino el hombre que la sociedad realmente necesita y por mi parte pues yo creo que sería todo a menos que haya alguna pregunta o comentario ¿quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Buenas tardes ante todo felicitarlo por su exposición la fuimos retomando de acuerdo a los tiempos que usted señaló pero la verdad el tema es muy complejo en relación a esa cultura que usted nos señala a esos patrones que traemos desde que nacemos y que a la vez tratamos de adecuarlo yo soy de otra generación claro ya soy abuela también pero en un momento hizo una reflexión ¿estuviste conforme con tu infancia? probablemente no pero era otra la educación que se nos imponía y ahora estamos en un extremo en unos padres permisibles que toleramos y el abuso del adolescente permitiendo y aceptando y respetando todas las tendencias o condiciones que usted nos acaba de manifestar en tema no muchas gracias por su participación gracias no sé si vamos juntando preguntas y las voy respondiendo creo que sí este yo creo bueno aparte de que el problema sea desde bueno en todas las escalas sociales se debería de atacar tanto como la educación de los niños a como una escuela de padres para los futuros padres porque a los yo en mi caso mis padres no sabían educar hijos entonces hicieron lo mejor posible conmigo junto con sus errores y sus logros y se ve todo esto pragmado en toda la sociedad las personas no saben cuidar hijos y es la verdad muchas gracias por la plática a mí me toca ser profesor en aula y quería preguntarte si tienes alguna recomendación sobre hay que ponerle atención y que ahora sí que simbolismos evitar o tener mucho cuidado buenas tardes bueno pues este tema es creo que complicado porque bueno tenemos también la educación mediática los medios de comunicación y trabajamos con aprendemos con todo esto y la sociedad como ha sido educada desde las estructuras pero tú tienes alguna no sé alguna metodología no sé cómo decirte de cómo poder intervenir en la sociedad para poder mejorar esta forma de educación porque insisto estamos educados conforme nos nos dice la sociedad como nuestros antepasados ha ido cambiando un poquito en cuanto a los medios esta educación que ahorita está con lo de género bueno pero aún sigue todo este monstruo grande que tenemos de la televisión de los medios las noticias todo violencia y machismo y bueno digo en todos los países porque no es nada más en algunos es en todo el mundo entonces creo que sí es difícil pero sí debe de haber alguna forma y si tú has pensado en algo de qué manera poder cambiar esta situación claro ok no sé si hay ya una más una una más yo tengo una pregunta muy concreta nos ha dado todo el panorama de la evolución en la psicología de estos estudios pero concretamente en México a mí me la verdad me duele mucho la el feminicidio que es tan apabullante a nivel mundial y la trata de personas en este pueblo de Tlaxcala si no me equivoco Tenancingo que el pueblo entero se dedica a esto y por eso los niños quieren ser padrotes quisiera saber si hay un estudio concreto en México por qué se están dando estos dos fenómenos por qué como sociedad no estamos respondiendo ante estas barbaridades si hay alguna explicación me gustaría saber algo al respecto Buenas tardes y para ya contestar respecto a la tasa de suicidios es más alta en los hombres yo quisiera saber si bueno y de acuerdo a lo que usted señala se debe a que como tal los hombres no tienen digamos un centro una atención donde acudir para que atiendan su situación digo porque también sabemos que son víctimas de violencia el saber si como tal ya se están creando centros o medidas para atender esta situación porque digo también hay violencia para el hombre no hay parte de la mujer que de alguna manera eso es lo que hace que la tasa de suicidio sea más alta comentar algo rapidísimo justo ayer estaba viendo una charla que dio el Colmex y estaban comentando sobre esta campaña que hicieron de mi primer acoso que de hecho las cifras fueron espantosísimas pero yo por ejemplo en mis redes sociales muchísima gente compartió su experiencia de mi primer acoso y cuando sacaron las cifras desde qué edad se violentan a la mujer desde los seis años las niñas empiezan ya desde seis años a sufrir acosos y entonces uno va normalizando la violencia y es difícil identificarla yo creo que bueno que parte de los grandes problemas es que como normalizamos la violencia pues tenemos estos problemas de acoso que uno tarda en identificar que está siendo agredida o que está siendo acosada porque hay un montón de conductas socialmente aceptadas que no sabes si tú o sea que no sabes identificar si tú estás bien o estás mal o no por ejemplo yo puse la publicidad de tu charla en un grupo en el grupo de uno de los grupos que tiene ingeniería y el primer comentario fue feminazi el siguiente comentario fue hay becas para mujeres en ingeniería y yo como hombre me siento ofendido me siento discriminado y de ahí para arriba con el puro título de la charla de hoy entonces y la primera entonces te empiezan a decir es que seguro eres una feminista fea que estás ya te fui a buscar a tu perfil y con razón estás poniendo esto y entonces así es este un nivel de o sea no pasa nada estamos invitando otra chica ya comentó o sea es una charla es una invitación a una charla si no quieren ir pues no vayan y no pasa nada pero digamos hay un nivel de no me vas a decir que nosotros somos violentos y la primera cosa que sacan es feminazi claro la descalificación bueno para ir contestando las interrogantes y yo espero aportar un poco porque tampoco pudiéramos suponer que tengo la verdad absoluta espero no lo tomen así nunca siempre documentense de lo que uno diga en una charla yo cité a muchos autores pueden irlos consultando para ampliar su bagaje con respecto a la educación diferenciada inmediatamente pensé en una capacitación que nos dieron de algo que se conoce en terapia familiar como la pérdida ambigua la pérdida ambigua tiene que ver cuando alguien muere pero no tienen el cuerpo entonces cuando estamos tocando el tema de la educación la ponente que ya es mayor edad nos decía bueno con respecto al género en mi generación yo no tuve la opción de elegir como qué reglas o valores culturales adoptar a mí se me impusieron pero nosotros que ya estamos en esta generación ya de 30 para arriba o un poco ya más abajo pues hay la posibilidad de elegir qué reglas ¿no? qué reglas qué cosas te van a constituir por eso ya podemos ver más personas que tienen la posibilidad de externar su homosexualidad públicamente ya no se genera tanto problema o se esperaría que no se generara tanto problema ¿no? sin embargo todas estas reacciones de violencia es a respuesta de la negativa a esa posible libertad este es un tema de libertad el feminismo está trabajando con el tema de la libertad todo el tiempo y cuando vemos precisamente al frente nacional por la familia pregonando que tienen que sobrevivir los valores familiares es enemigo público de todos incluso de todas las mujeres porque quieren regresar a las mujeres al espacio de lo doméstico sin que puedan opinar sobre otras cosas y que los hombres nuevamente estén en el espacio laboral y demás ese es un problema con respecto a materiales educativos así como te entendí el programa universitario de estudios de género en un en un proyecto en combinación con la secretaría de educación pública elaboraron diferentes manuales de procedimiento para la equidad de género en las aulas a nivel desde preescolar hasta secundaria creo que llegan hasta preparatoria donde ya no hemos llegado es precisamente a nivel universitario uno de los ejemplos básicos que se encontraba en esa investigación dirigida por Patricia Piñones era precisamente los ejemplos que daban para ilustrar situaciones quien es profesor de matemáticas siempre tenía si fulanito tiene tantas tiene tanto dinero y le dio a Jorge y le dio a Perengano pero todo en masculino y luego si María tenía tantos un cuarto de harina o sea nuevamente el imaginario operaba y las mujeres a la cocina y que las únicas matemáticas que sabían era para medir cuántos kilos tenían que echarle a tal receta entonces tiene que ver con los ejemplos revísense incluso los ejemplos de los libros de inglés los ejemplos a nivel de primaria que precisamente fueron tan controversiales cuando empezaron a poner ejemplos de sexualidad entonces ahí hay unos ejemplos tú los puedes buscar en Google son de acceso gratuito ponen Google ponen perspectiva de género en el aula pongan CEP y les va a aparecer ahí o si no más claro pongan Patricia Piñones junto a todo eso y les va a salir el documento se mencionaba lo de qué podríamos hacer para mejorar nuestra sociedad tiene que ver con participación ciudadana es decir que tenemos ejemplos políticos de una educación basada en competencia la competencia no está basada en la colaboración la competencia no genera unión entre las personas genera desintegración genera el que yo tengo que ser mejor que mi compañero que tengo que ser mejor que el otro entonces lo que tenemos que hacer es regresar a la agrupación colectiva busquen asociaciones civiles que trabajen los temas que les interesan saber por ejemplo la parte del feminicidio y lo conecto con la metodología que ahora Secretaría de Gobernación en combinación con el CONAVIM están realizando por ejemplo si ustedes están preocupadas por el nivel de feminicidio que se puede dar en Iztapalapa ustedes pueden solicitar por medio de una agrupación de la sociedad civil que analice el caso de vamos voy a poner ya son municipios del municipio de Iztapalapa mandar un reporte y una solicitud al CONAVIM no es vía Mancera no es vía PRD es vía asociación civil para que emita la solicitud específica de analizar el caso de ese municipio y ustedes como académicas y académicos poder participar como expertos nacionales o locales del análisis que se haga del municipio esa es una de las metodologías de participación civil participación académica y participación vía gubernamental eso es lo que estamos realizando un documento o una investigación está la alerta de género o las recomendaciones que el grupo de trabajo del CONAVIM hizo ante el caso de Tlaxcala que era sorprendente porque pensaban que precisamente que la expresión más básica iba a ser si la trata de personas es un problema aquí cuando no es cierto el problema es la violencia familiar porque la violencia familiar que es parte de las violencias feminicidas actúan y operan en esto que les decía de Gail Rubin del tráfico de mujeres en este pacto te doy a mi hija ya no nos acoses más y en esa violencia que se perpetuaba estructuralmente el donar a la hija al padrote era una práctica para subsanar una deuda que tenían la familia con quien está extorsionando o sea no hay una investigación que uno pudiera decir hay académica que salió en un journal no es una investigación de este grupo de trabajo y todas esas alertas de género están dentro de la página del CONAVIM de Secretaría de Gobernación vale para que se empapen y conozcan el contexto que estamos viviendo de violencia aquí en México el suicidio en hombres que si hay un centro para atenderlos yo creo que tendríamos que tener más bien hombres sensibilizados a utilizar los servicios porque no nos sirve de nada tener servicios que no usan los hombres se tiene que hacer por varias vías primero por la educación la sensibilización de que el cuerpo es parte de tu salud y tienes que cuidarla entonces que tendríamos que manejar una política laboral en la cual permite a los hombres darle seguimiento a sus consultas después una política de salud que tenga medios de comunicación que indique que hay centros de salud donde pueden asistir los hombres tercero que la salud emocional la salud mental es un componente básico en la masculinidad o en las masculinidades porque en pro de nuevamente el ser el macho o por ejemplo estos anuncios de que es machista una serie de dictaminaciones no necesitamos estos modelos de masculinidad necesitaríamos que medios de comunicación dejaran de propagar este tipo de mensajes y poner otros porque incluso en complemento no se ve aquí la dinámica pero estos se burlan de él y de este hombre exaltan como la debilidad porque brinca y da un grito y hace una exageración como una mofa de la debilidad entonces ahí se necesita un componente en tres vías además nuevamente la resolución de los conflictos entre hombres que está mediado por el uso de armas de fuego o cortopunzantes y con respecto nuevamente a esta parte de la resistencia en redes sociales que es una pena realmente que es una pena pero también nos demuestra la resistencia al cambio que hay por parte de hombres y de mujeres porque también hay mujeres muy misóginas hay hombres muy machistas y hay mujeres también muy misóginas que en esta violencia simbólica no se dan cuenta que están dentro de la subordinación ¿verdad? y en pro de una estabilidad precisamente están pregonando no, no, no el feminismo no nos ayuda no nos sirve pero además es una forma de burla pero digamos que esa resistencia ya los que estamos en estos estudios ya estamos acostumbrados y acostumbradas también nos demuestra el nivel de que le escala porque no pueden dar marcha atrás porque ya está constituido dentro de los derechos humanos el reconocimiento de mujeres y hombres de diferente intersección mujeres indígenas lesbianas con alguna discapacidad con alguna enfermedad mental ajá entonces por eso cala tanto porque piensan que libertad de expresión es decir lo que se me pegue la gana ajá tu libertad de expresión termina en el momento en que ofendes a otra persona o visualizas o incitas un ataque una burla y demás entonces bueno yo creo que no sé si satisfaz le di respuesta a las preguntas yo les agradezco mucho la invitación gracias yo les agradezco